Es domingo, es día del Señor. Día para alabar al Señor y glorificarlo. Hoy también se celebra la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Obviamente el domingo está por encima de cualquier fiesta de santo. Pero la fiesta de Virgen del Carmen se celebra toda esta quincena que falta de julio. Procesiones con camiones, con buses, con taxis, con carros. La gente pidiendo que se bendiga el carro, que se bendiga la familia, que se bendiga la bicicleta, que se bendiga la moto. Y encomendándose a la Virgen del Carmen. Entonces un saludo a todos en la fiesta de Virgen del Carmen. Es patrona de la policía, de las fuerzas militares, de muchas diócesis. Y algo lindo, el escapulario. También se impone el escapulario. Nosotros en Cristovisión vamos a estar muy atentos ustedes porque vamos a imponer escapularios con algunas actividades que realizaremos estas semanas para que ustedes también se ganen el escapulario de la Virgen del Carmen. Pero en este día tan especial, domingo, Día del Señor, también refirámonos una palabrita a Mateo 13, 1, 23. El Evangelio de hoy. Donde Jesús se sienta en el lago y comparte la fe con la gente. Y a través de parábolas sencillas les enseña que es el reino de Dios, que es la buena noticia de Dios habitando entre nosotros. Y lo hace con una parábola que todos conocen. Salió el sembrador a sembrar, esparció la semilla, algunas cayeron en el piso, en tierra seca, unas no crecieron, otras muchas cosas hicieron que no crecieron. Pero algunas quedó en terreno fértil y creció y dio muchos frutos. Linda esa parábola, sobre todo porque los que escuchaban a Jesús era gente campesina y sencilla. Y sabían que si se sembraba en tierra seca, eso no crecía. Si se sembraba a la orilla del camino, eso no crece. Pero si se siembra en tierra buena, eso da fruto. Y que cada uno de nosotros sea la tierra buena donde Dios haga maravillas y dé frutos. Es una manera linda de enseñar a Jesús, pero sobre todo es una manera para que nosotros queramos ser tierra buena donde esa semilla de Dios crezca y germine. Que Colombia, que el mundo, que los lugares donde llega Cristovisión sean tierra buena donde se siembra el Evangelio. Bendícenos en este domingo. Bendícenos Señor a todos los que estamos en este día también honrando a la Virgen del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.